Busco enormemente a Hernán Salinas, presidente del Partido Acción Nacional de Nuevo León, que nos acompañe para hablar de que el Tribunal Electoral de este Estado busca tirar la Alianza PAMPRI y PRD. Hernán, pues muy buenos días. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Juan, muy buenos días. Qué gusto saludarte y muchas gracias por el espacio y poder platicar de este tema que sé que más allá del ambiente local aquí en Nuevo León se ha permeado a nivel nacional, que tiene que ver con la decisión del Tribunal Estatal Electoral de invalidar la participación de Acción Nacional en la coalición local con el PRI y con el PRD de cara a los comicios del 2024, lo cual te digo de manera contundente y ayer lo mencionábamos junto con nuestro jefe nacional, Marco Cortés, quien vino a Monterrey a participar en una rueda de prensa, es evidentemente ilegal, ajena a derecho, es decir, no tiene ni pies ni cabeza la resolución del Tribunal Estatal y como lo dijimos ayer y lo reitero hoy, evidentemente es un saco a la medida ordenado desde fuera del Tribunal Estatal Electoral de alguien que tiene mucho miedo a que la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León participe en el proceso electoral del próximo junio. Amañada decisión, dijo el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, pues que hay atrás de toda esta situación porque además me parece que la decisión del Tribunal es por unanimidad, Hernán, ¿es correcto? Es correcto, Juan, pero mira, déjame te comento lo ilógico y racional de esta resolución. Prácticamente, para no entrar en detalles muy técnicos y jurídicos, prácticamente están poniendo en tela de duda la validez de la sesión de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional a nivel nacional del 24 de enero y el tribunal está diciendo que no tiene certeza de la validez de esa sesión. Cuando en esa sesión se designó a nuestra candidata a la presidencia, Xochitl Galvez, se designaron entre tres y cuatro candidatos a gobernador, todas las candidaturas federales a la Cámara y al Senado. Es decir, así de ilógico y de irrisoria es la resolución del tribunal. Si fuera válido el criterio, se caerían todas las candidaturas de acción nacional a nivel nacional. Esa sería la consecuencia lógica jurídica del verosímil que plantea el Tribunal Estatal Electoral. ¿Consideras, perdón, Hernán, que están en riesgo las otras candidaturas partiendo del precedente del tribunal de Nuevo León? No, claro que no, evidentemente no, porque ya son cosas juzgadas, en materia electoral ya están firmes. Hay que recordar que en materia electoral lo que nos impugna ya causó Estado. Hernán, nos cae la pausa. ¿Me la aguantas tantito y regreso? Mucho que hablar de este tema. Gracias, Hernán Salinas, presidente del PAN en Nuevo León. Volve enormemente a Hernán Salinas, él es presidente del Partido de Acción Nacional de Nuevo León, que me ha desaguantado el corte. Hernán, una disculpa. Estamos hablando de esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en donde, bueno, pues, por unanimidad, tira la alianza PAN-PRI. PRD te preguntaba antes del corte, me decías que es de una misma sesión, en donde se llevaron a cabo otros acuerdos que no tienen solo que ver con el Estado de Nuevo León, lo señalas de Inverosímil, de Aberrante, dijo Marco Cortés. Estaría atrás el gobernador del Estado, Samuel García, en esta decisión del Tribunal Electoral. Y te pregunto, Hernán, ¿van a poner algún recurso ante el Tribunal Federal? Evidentemente, Juan, entre hoy en la tarde o mañana lunes, a más tardar, estaremos interponiendo, el término es juicio de revisión constitucional, se interpone ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que justamente tiene su sede aquí en Monterrey. Y vamos a interponer este recurso, porque, insisto, hay un cúmulo de arbitrariedades, ilegalidades, consideraciones, evidentemente ajenas a derecho en esta resolución. Le voy a dar una muy puntual, puede gentrificar al auditorio de lo que estamos hablando. Dice el tribunal que no hay tela de dudas sobre la realización de la sesión, porque la hoja de firmas del registro, es decir, los integrantes de la comisión, pues obviamente firman un registro que queda en una lista de asistencia para acreditar su presencia durante la misma. Dice el tribunal que las hojas de impresión dicen 10.50 de la mañana del 24 de enero, el día que se llevó la sesión, y que nosotros, o el partido, señala que la sesión se llevó al cabo a las 5 de la tarde. Y que como hay una diferencia entre la hoja de impresión de la lista de asistencia y la hora de la sesión, hay duda si en verdad o no acudieron los integrantes. A ver, Hernán, perdón ahí, pero una cosa es a la hora que imprimes el documento que se va a firmar y otra cosa es a la hora que se firme este documento. Eso habla de que son muy eficientes. Usted está ya en Nuevo León y desde tempranito tenían listo el material para la reunión que se iba a llevar en la tarde, me parece, ¿no? Mira, a ver, Juan, dos cosas. Primero, no fue Nuevo León porque fue en la Comisión Permanente Nacional, fue en Ciudad de México. Es cierto. Pero dos, lo que tú me estás diciendo, que no lo diría que cualquier ciudadano en una conversación así como tú y yo le estamos teniendo, me daría la razón que evidentemente tú imprimes las listas de asistencia previo al realizar la reunión, que cualquier ciudadano, insisto, coincidiría conmigo como tú estás coincidiendo, resulta que para el Tribunal de Nuevo León es argumento para considerar una duda razonable en que si la gente o no estuvo en esa sesión. Imagínate al grado de lo ridículo que es el razonamiento jurídico de estos tres pseudomagistrados que con cuestiones como estas tumbaron la alianza en Nuevo León. ¿Qué otro elemento señalan ahí en el Tribunal de Nuevo León como para invalidar la alianza del PAN-PRI-PRD? Señalan que no hay, que cuestionan la autoridad de nuestro secretario, de la Secretaría General del PAN en Nuevo León para elaborar unas certificaciones. Hay que recordar, y eso es un tema de explorado de derechos, es decir, en el PAN, creo que en la mayoría de los partidos políticos, los secretarios generales tienen facultades para certificar documentos originales de, obviamente, documentos generados por el propio partido, ¿verdad? No es una fe pública para documentos externos, sino los secretarios generales a nivel estatal y a nivel nacional pueden dar certificaciones de los documentos generados al interior del propio partido. En este caso están cuestionando la autoridad, la facultad y competencia de nuestra secretaria general de Nuevo León para certificar las copias que allegamos a la autoridad electoral cuando dimos aviso de la coalición. Es decir, son cuestiones de mera formalidad que no tienen nada que ver con el cumplimiento a los estatutos, a los reglamentos y a otras normativas, ya sean internas o externas, que por eso hizo que nuestro dirigente nacional el día de ayer se trasladara fuera de agenda aquí a Monterrey para decir claro y actual de lo que vimos aquí con esta resolución del Tribunal Estatal Electoral. Insisto, como lo dije antes del corte, es una resolución política de quien no quiere que la coalición participe en el proceso porque evidentemente tiene miedo. Amañada y aberrante, dijo el dirigente nacional del Partido Nacional. ¿Qué va a pasar, Hernán, ahora que presenten este recurso ante el Tribunal General? Lo vamos a ganar, nosotros... Y si se los echan para atrás, ¿qué sucedería? Pues mira, a ver, como se los echan para atrás, como nos las pongan, les vamos a ganar. Y eso te lo digo desde ahorita. Le vamos a ganar a MC y le vamos a ganar a Morena en Nuevo León, en el Congreso local y en las alcaldías. Si por alguna razón, ajena derecho, esta aberración se consuma, el 2 de junio estoy seguro que los ciudadanos nos van a dar el voto mayoritario porque están cansados del tal gobierno que tiene MC aquí en Nuevo León. En caso de que esta resolución no fuera favorable, me dice Hernán Salinas, presidente del PAN en Nuevo León, que de acuerdo a derecho, pues eso sería imposible. Pero en caso de que así sucediera, pues no presentarían candidaturas del Partido Acción Nacional en el Estado. No, no, no. Iríamos... Iríamos... Acción Nacional... No, no, no. Acción Nacional participaría solo, sin coalición, en todas las candidaturas en el Estado. Pero no estarían compitiendo con el PRI y el PRD, que es, pues, que hay una alianza ahí. Bueno, pues tenemos... Bueno, ya sería un tema que tendríamos que analizar si habría usos específicos, pero Acción Nacional tendríamos que... Estaríamos compitiendo, evidentemente, no nos quedaríamos al margen. Pero insisto, Juan, me gustaría en todo caso mejor dejar esa reflexión para un momento posterior. Nosotros estamos convencidos que los tribunales federales actúan en materia electoral, actúan apegados a derecho de la Constitución, donde van a darle reversa a esta ridícula resolución del Tribunal Estatal. Recuérdame, ¿cuándo interponen el recurso ante el Tribunal? Entre hoy o mañana, más tardar. Todavía estamos en tiempo. Nos notificaron el viernes, vence hasta el día martes, pero no vamos a irnos hasta el martes. Será entre hoy o mañana, más tardar. ¿Serás tú quien lo presente? Junto con nuestro cuerpo jurídico, así es. Pues estaremos pendientes, Hernán Salinas, si me lo permites, mañana hablar en la tarde en radio. Si tu agenda te lo permite, me encantará comunicarme contigo para conocer cuál ha sido el desarrollo de esta situación. Y bueno, finalmente, lo que tiene aquí que imperar es el cuidado, la protección a la democracia y con ello a que el pueblo elija libremente a quien quiera que sea su representante. Y que se respete el derecho de los partidos a cualidarse. Es un tema y que evidentemente, insisto, Morena y MC, dos caras de la misma moneda, están muy nerviosos por nuestra coalición y obviamente saben que la ciudadanía ya no los quiere. Pues estaremos pendientes. Hernán Salinas, presidente del PAN, en el estado de Nuevo León, interpondrán entre hoy y mañana un recurso en el Tribunal Federal para revertir la decisión que tomó el tribunal en el estado de Nuevo León de no permitirles llevar a cabo esta alianza entre el PAN, el PRI y el PRD. Me dices que con argumentos totalmente inverosímiles y lo que me relatas pues sí suena muy inverosímil. Hernán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, a las órdenes. Ahí estamos pendientes. Ahí tiene usted esta situación. Nosotros seguimos con la información.